Yo quiero que suene por todos los altavoces de prisión la marcha Ravetsky. ¿Qué está? La marcha Ravetsky. Siempre me ha gustado. Yo soy mi perra. ¿Para qué me engañéis con un par de vendas? ¡Quierda! ¡No! ¡No! Soy una psicópata de Manuel. Es algo gorda. Es algo gorda. Ustedes vienen en cámara. Finge que la ejecutas. Me va a estar escuchando. Permiso para disparar. Hijo, dispara. ¿Tú le más ha pasado? Voy a matarte muy lentamente. Ponte la máscara. Quiero. ¿Te la pones tú o te la pone Osma? ¿Antoñanzas? ¿Inspectora? Bien. ¿Donuts? Regalices, chupachuses y chicles de esos de melón que tienen pica pica dentro. Yo tengo las hormonas disparadas y necesito parecer una mujer dulce y empática. Tienes a mi novio. Yo tengo a tu hija. Así que a los dos nos conviene llegar a una solución. Supongo que es una amenaza. Espera que piense. Sí. ¿A dónde se ha hecho esa llamada? Espera. Un poquito de suspense. Necesito una autorización del juez. O al menos del presidente de la comunidad. Uy, pues espere que me están llamando. Fíjese, el presidente de la comunidad. ¿Qué tal, presidente? Me gusta este rollo que llevamos a lo bono y a Clyde. Yo, Bonnie, más o menos. Y tú, Clyde, pero rojo y calo. No hay víctimas. Hemos sacado a 40 rehenes. Así que leámoslo en positivo y siempre adelante, por favor. Sí, sí, sí. Yo estoy positiva. Mírame. No quiero el perdón de Dios. ¡Hija de puta! Hija de la gran puta. Problema, hija de la gran puta. Hija de puta. Hija de la gran puta. Eres una zorra, hija de puta. Hija de la gran puta. Come de esto. Y mate, hijo de puta. ¡Vamos, Helena! ¡Algo bien hecho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!